Juanca, en esto del tema de individualizar la preparación, la vez pasada Nino Mauricio me contaba que él quería bajar el porcentaje de grasa, vos también me mencionabas un poco en qué porcentaje de grasa llegó él, si lo recordás y en cuánto han tratado de, o hasta qué punto han tratado de bajarlo Sí, yo volví en noviembre al club y una de las cosas que me pareció perjudiciales para todos, para Mau, para nosotros, para Cartago era tal vez el estado de reforma de Mauricio Castillo y por supuesto en su momento así me lo hizo ver el equipo técnico, el entrenador que estaba hicimos hincapié en eso, se logró solucionar en la marcha porque ya era tiempo de competencia pero ahora se tuvo un espacio diferente, la disposición de él siempre ha sido bien, siempre ha estado bien y hasta la fecha lo mejoró mucho Bueno, números o parámetros exactos, aunque lo recuerde no lo diría pero sí ha mejorado o sí ha bajado significativamente, Mauricio, tanto su peso como su porcentaje de grasa sin dejar de lado que tiene que seguir mejorando porque él se conoce, porque él necesita del castillo que todos conocemos nosotros necesitamos del castillo que todos conocemos y él es consciente desde mi llegada de que él precisaba y necesitaba mejorar y por supuesto, por supuesto, conociéndome, seguro más rápido se acercó, se animó a pedírmelo pero no solo es Mauricio, son cabros los muchachos algunos necesitan hipertrofiar un poquito más Justin ha subido chiquitos de alto rendimiento que hemos tenido que mejorarles su corporación en este caso, muscular y así sucesivamente, hay muchachos que necesitan un poquito de velocidad de reacción más de potencia, otros necesitan un poquito más de resistencia fue dependiendo de las pruebas que hicimos en la cuarta, quinta semana entonces en eso vemos